El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha publicado recientemente este mismo lunes un nuevo anuncio para contratar el servicio de estudio de alternativas y proyectos de construcción, remodelación, enlace Gran Canaria 1 en Ingenio, Las Puntillas, El Burrero. Un contrato al que se destinan más de 245.000 euros y que tiene como finalidad definir un proyecto de nuevas conexiones desde Carrizal con la autopista del sur de Gran Canaria y acabar así con las retenciones que se producen en la actualidad. La licitación obedece al compromiso que el consejero del área, Sebastián Frankis, adquirió con la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, en un encuentro que tuvo lugar a finales de 2021 en el Ayuntamiento. Cita en la que la regidora le trasladó la necesidad de actuar prioritariamente en el citado enlace, ya que en horas puntas se producen importantes retenciones que afectan sobre todo al núcleo del Carrizal, además de que el enlace actual está en una zona elevada que causa problemas de visibilidad. Ana Hernández se ha mostrado muy satisfecha al ver que se van cumpliendo los acuerdos adquiridos en esa mesa de trabajo en la que se estableció una serie de periodos y procesos a realizar, siendo la licitación de la redacción del estudio el primer paso. Ese proyecto tiene que ser conjugado en muchas medidas, no solo lo que es la zona donde vamos a estar, donde se puede construir, sino que además tiene que tener en cuenta la posible ejecución del futuro tren de Gran Canaria, tiene que tener en cuenta todo el desarrollo aeroportuario y tiene que tener en cuenta también las conexiones y desarrollo urbanístico de los terrenos de la zona. El consejero regional por su parte recordó cómo se había cumplido el compromiso adquirido también en materia de vivienda con el comienzo hace seis meses de la construcción de 16 viviendas del Plan de Viviendas de Canarias, que se une a este de carreteras para solucionar un punto negro de tráfico en el municipio. Y lo que hemos hecho es sacar a licitar ese estudio de alternativa, que estudie cuál es la alternativa más viable y al mismo tiempo, una vez que se estén las conclusiones de ese estudio, pues encargar el proyecto. No es un compromiso, como yo de alguna parte, por ahí de electoral, se puede apreciar a la página en el portal de contratación de la comunidad autónoma de Canarias, donde se aprecia que ya se ha sacado a licitar la consejería ese estudio de alternativas y el proyecto. No anunciamos nunca nada desde la Consejería de Obras Públicas hasta que no esté previamente publicado en el portal de contratación de la comunidad. El consejero finalmente informó que el plazo de ejecución de este contrato es de diez meses. Nuestro objetivo es que una vez que se acabe ese plazo tengamos el proyecto y el estudio de alternativas, que lógicamente iremos estudiando con el propio Ayuntamiento de Ingenio, pues sacarlo a licitar. Está en el convenio de carretera, con lo cual no hay problemas de financiación, y por lo tanto es una carretera que se puede empezar a construir allá año, año y medio aproximadamente. Pero estamos dando los pasos.